El Samy Piquete Modo sabio, el es el ninja mas perron y puto Asengan y clones de sombra, Osumaki y Naruto Charen Ganchidori siempre tiene un contraataque El ninja que copia, Kakashi Hatake Charen Ganchidori, Rinnegan, dime ya lo pensaste Amaterasu y Susano, este Minu Uchiha Sasuke El ninja malvado mas poderoso la para Nadie pudo hacerle frente, solo Kaguya a Madara El legendario Zenil, la paraballón de Vaya Considerado un padre para Naruto y Jiraya El maestro de Naruto y en la pelea no se inmuta Muy querido por Naruto, como es que se llama, Iruka Yakuga ambición aguda, este no falla ni con Feji Naruto hizo que cambiara su destino, quien es Neji Solo con un segundo te derrota de inmediato El ninja mas veloz, el relámpago Minato La madre de Naruto, la preciosura divina La chica del cabello rojo se llama Kuchina Muchos la odian pero yo digo que ella es la dura En combate podemos juntar con la fuerza de Sakura J.Kage un consejo no le enfades O te puedes morir, como se llama Tsunade El se creyó un perrón, aunque no importa lo que diga Yo soy el mas perrón, Naruto le dijo aquí va Una mente calculadora como Orochimaru Es mejor ser una nube, eso lo dijo Chikamaru Una mente calculadora como Chikamaru Maestro de Sasuke, la serpiente Orochimaru La mujer de Naruto que con sus ojos te mata Quien no quisiera casarse con la preciosa Hinata Controla los insectos, mejor yo no opino Yo no quisiera algún día enfrentarme contra Chino No pelees, si él está borracho ya te lo advertí O si no te va a hacer puré El joven Rock Lee Siempre carga un pergamino pa' que no la derrote Cargada siempre de armas, como se llama Tendeng La para que metió en un genjuzo a Kakashi Ya vengan a Materatsu, le dicen el dios Itachi El compañero de Itachi, tiburón o como se llame Veste en el combate, como se llama Kisame En el churiki del chukaku, el odio se le ve en la cara Pero Naruto hizo que cambiara del desierto Gara El chico que se rompía los huesos, yo no lo comparo Yo le doy mi respeto a ese ninja Kimimaro El ninja que era un diablo, aunque se vestía de manso Saki le hizo la violación a la perra de Danzo Madara lo proclamó más fuerte que tú nadie hay La competencia de Kakashi, Maiko Gai En las manos tiene boca e hizo que Gara explotara Con eso lo respetaron, como se llama Deidara El chico de los dibujos, porque más nadie hay Frío y sin sentimientos, así no mostrarán a Sai El perro de Kiba, como se llama Akamaru Yajigo con Anagato y 100 que se acaba el game Cuando formaron aquel grupo llamado Los Peis La fuerza de este shinobi, mejor no la midan Porque él es inmortal, el ninja llamado Gida Y el churiki dio 8 colas, oh si Le dio una paliza a Sasuke, Killer B Ninja muy astuto, que se enfrentó a Naruto La mano derecha de Orochimaru Kabuto Cuando estaba vivo, no lo vencía ni Madara Y con su Sharingan y el zorro pudo contra Hachirama Controla la madera y te derrota de inmediato ¿Cómo es que se llama? El capitán Yamato Sharingan Kamui poseía un poder insólito Creían que era Madara, pero en verdad era Obito Los que vieron el principio, para hacerte franco ¿Cómo es que se llaman? Setsu Negri, Setsu Blanco Le dio a Naruto y a Sasuke, aquel poder divino Los conocen como el sabio de los seis caminos Tuvieron que enfrentarla, pa' que el mundo no destruya La madre de todos, Otsutsuki Kaguya Con el dolor de su alma, Kakashi le dio fin El amor de Uchiha Obito Usó a Haku porque a él, nadie lo iba a usar El primer contrincante de Naruto fue Sabusa Shouji Ino y Chikamaru, les abruma la muerte de su maestro Así que vengaron a Suma Enemiga y amiga de Sakura, pelo fino Ella cambia de mente contigo, la preciosa Ino El tercer Hokage que liderar era su hobby Naruto le dice anciano Hiru Senzarutobi La que creyó que le hizo un Genjutsu a Itachi por ahí Y al final la que cayó en el Genjutsu fue Kurenai Le dio la vida a Gaara y el Jutsu fue muy sencillo Gaara volvió a la vida por la abuela Chiyo El mejor amigo de Itachi en verdad era muy poderoso Aquel Uchiha llamado Chisui con los títeres Yo no sé cómo huele que es tan duro El hermano de Gaara como se llama Kankuro Mujer de Chikamaru controla el viento ebribari Siempre carga un abanico, la rubia temari El mejor titiritero si te ofendes, I'm sorry Nieto de la abuela Chiyo, como se llama Sasori Nunca le digas gordo o te la verás OC Se puede volver gigante y aplastarte a Chouji El nieto del tío es el Kage Konohamaru se llama Y los nombres de las bestias solo diré el de Kurama